Hola amigas, bueno, ya terminando de recorrer el museo, filmé, tuve fotos y ahora estoy caminando para atrás, espero no encontrar ningún desnivel. Bueno, bellísimo, la luz a veces no permite que se reflejen bien las horas y fue un momento de gran placer, el que acabo de pasar aquí, la música esténue, el orgullo de los visitantes, de la gente que está en la tienda del museo, que también es muy interesante, sus libros, todo lo que poseen, bueno, les despido, gracias.